Le damos la bienvenida porque entendemos que si están aquí es porque quieren encontrar nuevas respuestas y nuevas soluciones a una situación que les preocupa y que les inquieta. Indudablemente estamos en el siglo XXI y las formas de buscar empleo han cambiado, han cambiado totalmente. Entonces nosotros no vamos a decirles nada en lo que no creamos. Creemos en lo que hacemos, ganamos dinero con esto, con mucho respeto y mucha implicación lo que intentamos es ayudar a impulsar a las personas y principalmente ayudarles a construir una carta de venta de manera que el día que vayan a preguntarle a la compañera o a la señora o al compañero realmente dónde está tu foco de especialidad o realmente cuáles son tus habilidades, cuáles son tus competencias. Entonces desde la marca personal vamos a intentar vender mejor lo que cada uno sabe hacer. Yo tengo la barba blanca, el pelo blanco, no vamos a engañarles. Venimos aquí con toda honestidad a no vender humo. Venimos aquí principalmente a aportarles un concepto que creemos en él y que entendemos que puede ser útil para la proyección de ustedes en un futuro inmediato. Sabemos que hay personas aquí que están trabajando pero están reposicionándose en el mercado. Sabemos que hay personas que están formándose, que están buscando empleo, otras que vienen porque necesitan nuevos conceptos. Y nosotros vamos a intentar eso, darles aquello en lo que creemos porque entendemos que puede ser importante para ustedes. Gracias. 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 Gracias.